¡Empatamos! 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 ¡Medó, sí! ¡Vamos! ¡Rébal! ¡Está ahí un gran año! ¿Qué haces abuso en medio? ¡Que haces abuso en medio! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ve bien? Dime Pim Usted no juega, no hay Ah no, guardé las cartas de Galés Las cosieron, las cositas de Galés Porque no hay nadie Y llegan las nenas Si no sé a dónde juegan Juegan acá Juegan acá, ¿eh? Juegan acá Juegan acá Juegan acá ¡Gracias! 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 ¡Go! Gracias. 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 Sí, sí, obvio. Estoy para eso. No, pepita, te pido. ¿Qué pasa lo del sábado con Playboy? Sí, 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 sí. ¿Qué pasa lo del sábado con Playboy? ¿Qué pasa lo del sábado con Playboy? Sí, 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 sí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Flor y él! ¡Buenas fiestas! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Buenas listas! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Todos los buenos al principio. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Presión! ¡Presión! ¡Buenísimo! ¡Presión! 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 ¡Sube! ¡Pelota, pelota, pelota! ¡Perfecto, vamos! ¡Bien! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Ahí viene! ¡Sube, sube, sube! ¡Sí! ¿Cambiamos, querés? ¡Ya, ya! ¿Vos tenés que ir a ese, ¿no? ¡No, tengo tiempo! ¡La misma, Pachu, la misma! ¡Sí, en el próximo sabor y paraíso! ¡Sí, tranquilo! ¡Sí, tranquilo! ¡Se queda hasta que... ¡No se queda! ¡Bueno! ¡Aú! ¡Aú! ¡Descira, Delfi, que va a ser rebote! ¡Sí, sí, le corta! ¡Pero ahí! ¡Ahí, hasta ahí, hasta ahí! ¡Se queda y le pegás! ¡Cierto! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.